Vamos a dar la palabra al canciller Elías Agua, miembro del alto mando político de la Revolución, pero además vamos a pedirle de ahora en adelante que tratemos de respetar los 10 minutos. Yo voy a avisarles cuando lleven 8 minutos para que vayan redondeando. Adelante, Elías. Bueno, buenas noches, compañero presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Representantes de la oposición venezolana, compañeros camaradas de las fuerzas revolucionarias bolivarianas y chavistas. Yo no iba a hablar de la historia porque ustedes a veces se molestan cuando uno habla de la historia, pero ya que Ramón Guillermo, el doctor Aveledo, ha hecho referencia a un hecho histórico de la humanidad que causó tanto dolor como fue la guerra civil española, Yo creo que parte importante del reconocimiento que decimos ambos sectores debemos tener, pasa por entender que el problema del desconocimiento no llegó cuando la revolución bolivariana llegó al poder en 1998. Y para no irnos más atrás, el 27 de febrero, hace 25 años, en 1989, es la expresión de una grave fractura en la sociedad venezolana, una profunda fractura. Y ahí no había aparecido Chávez, ni ninguno de nosotros, nosotros estábamos en las calles. Ustedes, en el momento, la grave fractura que se había provocado en la sociedad venezolana mediante la exclusión, la marginación de importantes sectores de la sociedad venezolana. Y por el contrario, respondieron con una violencia inusitada y sistemática a lo que era expresión de un grave conflicto social. Eso conllevó a la insurgencia militar de 1992. Y como siempre les dijo el comandante Hugo Chávez, él pudo optar por el camino de la violencia, pero escogió el camino de darle un cauce democrático y pacífico a esa grave contradicción y a ese sector de la población venezolana que se sentía excluido, o estaba excluido. Y lo convirtió en una fuerza política con un proyecto, con una idea, con partidos políticos, conformó una gran alianza con la cual llegamos al poder en 1998. Acumulamos fuerza, política electoral, ganamos con sus propias reglas, con su Consejo Supremo Electoral, con todos sus medios, con todo su aparato económico. Y nosotros, bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez, logramos insurgir y llegar al gobierno. Y los reconocimos a ustedes. En la campaña se dijo, se inventó aquello, diputados en R. Mojaluc, de que los íbamos a freír en aceite, la cabeza de los adecuos, fue un invento, ¿verdad? Y llegamos y no los freímos en aceite. Yo lo conocí a usted, que siempre lo adversé políticamente, nunca lo odié, porque eso es importante. Ni siquiera Carlos Andrés Pérez. Nosotros llegamos a odiar, los adversábamos políticamente. Nunca fuimos a sus casas a perseguirlos, a hostigarlos, a escupirlos en un restaurante, a todo este clima de intolerancia social y política que se ha generado en estos últimos años. Y lo conocí a usted, y hablamos, y después fuimos a la comisión del congresillo para elegir el CNE. Y en las puertas la gente nos gritaba, disuelvan el congreso, disuelvan el congreso ya. Y la decisión de nuestra revolución fue, no, vamos a esperar hacer la constitución y que el pueblo apruebe la constitución. Y decida la creación de las nuevas instituciones. Y vamos a elecciones para conformar las nuevas instituciones. Yo vi al gobernador Capriles venir al Palacio de Miraflores como presidente de la Cámara de Diputados, con un conjunto de diputados de la oposición a reunirse con el presidente de la República, comandante Hugo Chávez, en la comisión, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo comenzó el desconocimiento? En el año 2002. No vamos aquí a recordar o profundizar las responsabilidades que cada quien tuvo, pero entendamos que los primeros años de este gobierno bolivariano, bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez, aquí hubo diálogo, aquí hubo reconocimiento del otro. En un lado funcionaba la asamblea constituyente, en otro funcionaba el congreso de la República, hasta que el pueblo en votación popular lo disolvió, cuando aprobó la nueva constitución. Luego de las elecciones de legitimación en el año 2000, se conformaron poderes públicos con los cuales hubo una mayoría calificada en la cual muchos de los partidos políticos participaron. Y se conformó el primer Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a la nueva constitución y el poder moral y el Consejo Nacional Electoral. Luego vino la fractura del 2002, que provocaron algunos de ustedes y los sectores de la oposición, y que entró el proceso político en una nueva dinámica, en una nueva dinámica, y después se rompieron los espacios institucionales. Primero, ustedes desconocieron los resultados electorales del referéndum revocatorio que se convirtió en aprobatorio. Todavía el país espera, diputados Henry Ramos Alú, las pruebas del fraude. Y luego se retiraron de las elecciones a gobernadores y alcaldes en ese momento, y perdieron parte importante de su fuerza. Y después en el 2005 se retiraron del Parlamento, y por lo tanto no hubo posibilidad de llegar a acuerdos con nadie para constituir poderes. Entonces, hay toda una historia. Esto es una película que no se puede tomar la fotografía solamente de estas últimas ocho semanas. Diálogo, ustedes hablan de que convocaron al diálogo el 23 de enero. Bueno, otros sectores de ustedes convocaron a la salida del presidente electo. Presidente electo democráticamente que no ha sido reconocido por ustedes. Y que lo desconocieron y convocaron a la violencia hace, va a ser un año, la próxima semana, el 14 de abril, con un nuevo saldo de muertos, de heridos. Y el presidente Nicolás Maduro, el 8 de diciembre, con una gran victoria en las manos, del 75% de las alcaldías, llamó esa noche del 8 de diciembre al diálogo. Y se sentaron con sus alcaldes y con sus gobernadores el 19 de diciembre. Y comenzó un diálogo para todos estos temas que usted está planteando, doctora Veleo, para la inseguridad, para el problema económico, para el desarrollo de las regiones, para el tema de las competencias de gobernaciones y alcaldes. Y de repente, otra vez, la patada a la mesa, como en el 2002. Y otra vez, el espiral de violencia. Lamentablemente, tenemos que sentarnos. Después de ocho semanas de angustia, de zozobra, de violencia, de 40 venezolanos y venezolanas fallecidos o asesinados, independientemente de cuál sea su posición, la mayoría de ellos, lamentablemente, era gente inocente, transeúnte, que no tenía nada que ver con el conflicto. A algo que el presidente Nicolás Maduro había convocado el 8 de diciembre y que había comenzado a desarrollarse el propio 19 de diciembre. Ahora bien, se trata de que, a partir de este momento, construyamos una agenda para abordar los problemas de la coyuntura, pero los problemas estructurales que han llevado a 15 años de que la contradicción entre dos modelos que son radicalmente opuestos, de cuando en cuando adquiera estas características violentas impulsadas por algunos de sus sectores. ¿Cuál es el elemento central? Las causas. El reconocimiento. Porque una fuerza democrática que participa en el juego democrático, si gana, ganó, y el que pierde tiene que reconocerla. Entonces, no puede ser que cada vez que se produce un triunfo electoral de la revolución y a alguien de ustedes no le parece, sin ningún tipo de elementos de prueba, aún así como esperamos las pruebas del fraude del 2004, aún el país espera las pruebas del fraude, del supuesto fraude del 14 de abril del año pasado. Pidieron una auditoría del 100% y se les dio completo. Entonces, el problema de fondo, la causa de fondo es que reconozcamos que aquí hay dos modelos y que hay una fuerza popular revolucionaria que ha ganado elecciones y que ustedes están obligados a reconocer la voluntad del pueblo como nosotros estamos obligados a reconocer la voluntad del pueblo cuando los eligen. Y lo hemos demostrado. Y lo hemos demostrado. Con la finalidad de entonces comenzar a lo que el presidente Nicolás Maduro planteaba, que es una coexistencia pacífica de dos modelos, sobre un contrato y un pacto que ya está hecho con el pueblo, que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la primera votada. Y a partir de allí, ni ustedes van a ser socialistas, ni nosotros vamos a ser capitalistas. Pero sí podemos abordar conjuntamente temas en los cuales tenemos responsabilidad. El tema de la seguridad pública. Los gobernadores tienen responsabilidades en materia de seguridad pública, tienen policías, nosotros también. Es nuestra responsabilidad trabajar en eso. Ahí no hay ideología que a nuestros hermanos venezolanos los asesinen o los secuestren. Eso no tiene que ver ni con socialismo ni con capitalismo. Tiene que ver con la vida humana y el deber que tenemos nosotros de proteger la vida humana y la dignidad y la seguridad de nuestras personas. El desarrollo económico productivo del país. Ahí tenemos bastante, radicalmente diferencias de cómo se debe desarrollar económicamente el país. Pero hay una constitución que marca unos parámetros. Sobre eso podemos tener algunos acuerdos y dejar que los actores económicos puedan andar y desarrollarse y no andar poniéndole palos a la carreta respecto a temas que son centrales. A no jugar con los problemas estructurales de Venezuela para potenciarlos, para provocarlos, para generar desestabilización. Sino más bien todos arremar para que el pueblo tenga los alimentos que gracias a la revolución hoy puede consumir. Porque ha habido un incremento, una expansión del consumo de alimentos. De la carne, de la leche, a la cual el pueblo no tenía derecho. Ahora, ¿cuál es el gran reto? Hemos logrado que nuestro pueblo coma. Ahora vamos a hacer que eso que come el pueblo venezolano se produzca en Venezuela. Esas son las grandes tareas que nosotros tenemos por delante y en la cual podemos coincidir. Pero forma parte del reconocimiento, porque si cada vez que la revolución gane una elección, ustedes le van a dar una patada a la mesa y vamos a entrar en un espiral de violencia, bueno, podremos hacerle amnistía, como ya se hizo. Como ya se hizo, la hizo el comandante Hugo Chávez en el año 2007, 31 de diciembre de 2007, y muchos de los que fueron amnistiados hoy son reincidentes en los hechos de violencia, desconocimiento y desestabilización. Entonces haremos una ley de amnistía para en cuatro años volver a hacer otra ley de amnistía porque algunos sectores de la oposición desconocieron los resultados electorales. Entonces, todos estos temas pueden ser abordados y tratados, pero el tema fundamental es el reconocimiento a la voluntad popular, a lo que el pueblo expresa y a lo que dice nuestra Constitución, y con esto termino. Ya la democracia venezolana no es una democracia de pactos, como fue constituida y como es constituida en muchas otras partes. Es una democracia protagónica y participativa. El pueblo le da a cada quien el lugar que el pueblo quiere darle. Si el pueblo nos dio mayoría parlamentaria, la tenemos. No nos dio la calificada, tenemos que ponernos de acuerdo para constituir los poderes públicos. Si el pueblo eligió al presidente Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro no tiene por qué pactar lo que es un mandato del pueblo. Él tiene que reconocer a ustedes como actores políticos, sociales, pero no puede hacer lo que ustedes pretenden hacer como gobierno, porque el que ganó fue él, con un proyecto político, con un programa de la patria dos veces ratificado por el pueblo. De eso se trata el problema de fondo. Jugar sincero, como nosotros aprendimos y nos comprometimos a jugar en 1997, cuando el comandante Chávez nos llamó a que la revolución tenía que tener un carácter democrático y pacífico. Y lo hemos cumplido, sin ambigüedades. Desechamos el camino de la violencia. Y hemos mantenido, aún con todas estas provocaciones, el ritmo democrático y pacífico de la revolución bolivariana. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.